¿Qué tal amigos? Muchísimas bendiciones saludándoles desde el exterior de la parroquia de San Felipe Neri en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, después de hacer una visita, padre, de mucho aprendizaje, padre José Román. Efectivamente, ha sido muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista también de las órdenes religiosas, de la administración de las diócesis, de la piedad popular. Es interesante ver las muestras de religiosidad popular que conservan en la iglesia y en el museo, así que desde aquí oramos para que esta fe continúe en esta ciudad y en estas tierras. Un gran trabajo y bueno, pues estén pendientes porque ya les estaremos mostrando esto mismo a través de las diferentes plataformas de Enfamilia Medios. Muchísimas bendiciones, bendecido día. Gracias. Gracias.